Le grita al árbitro, le grita a los compañeros, le grita a los rivales, vaya, es un gruñón y aquí la falta por parte del Chucky Lozano, bastante fuerte, uy, se va a ir expulsado el Chucky, se va a expulsado el futbolista mexicano, mal y de malas para el PSV, en Goven, Dunfris el lateral por la derecha en la acción individual, y termina cometiendo la falta el Chucky Lozano, roja directa, habrá que verlo una vez más, eh, sí, me parece que sí, me parece, habrá que verla, sí, yo creo, termina entrando, creo que sí, se equivoca el Chucky Lozano, de pronto se le muestra la tarjeta amarilla, creo que tampoco nos hubiéramos quejado.